Por otro lado, la Fiscalía allanó las oficinas de la Facultad de Filosofía. El procedimiento fue cuestionado por funcionarios de la Casa de Estudios porque no los dejaron participar precisamente de ello, sino más bien hicieron que los alumnos hagan parte del procedimiento en sí. Sí o sí tienen que correr esa intervención si toda filosofía está lacrada, no sé qué. Entonces significa que nunca van a poder entrar los funcionarios. No se puede quitar así nomás si hay algo hecho con fiscales. Además, tipo, la decana ni estaba en el palacio, cualquier cosa van a decidir si la decana mueve contacto. Pero de acá no salimos hasta que haya intervención y hasta que se encuentren las pruebas. Y si no se encuentran, vamos a traerlas nosotros a las pruebas. Esta gente de mierda. La decana. Permiso, pero ahí nos dicen... Declaración de parte, relevo de fuego. Permiso, pero ahí nos dicen que es alumna de la Facultad. El allanamiento en la Facultad de Filosofía generó discusiones entre funcionarios de la Casa de Estudios y alumnos ya que los primeros denunciaron que por las redes sociales se levantó un video donde supuestamente se veía a dirigentes estudiantiles manipulando biblioratos. Además, uno de los funcionarios de filosofía sostuvo que recibió un audio donde supuestos estudiantes daban a entender que plantarían evidencia. De que haya algunos, digamos, mensajes en el cual si es que no se encuentran irregularidades se van a plantar, digamos, evidencias. No nos han permitido a los funcionarios ingresar dentro del predio de la institución. Se ha constituido, el fiscal ha iniciado el procedimiento de allanamiento, pero, bueno, sin ningún funcionario. Se nos están llegando informaciones de que se están alzando videos en los cuales se ve como alumnos están de manera activa, digamos, dentro del procedimiento de los fiscales. Tenemos que comprender de que ellos están en carácter de observadores. Estando contocando documentos, cuál es la garantía de que realmente el trabajo se está realizando de manera prolija para que la verdad pueda dar la luz. Por su parte, los alumnos defendieron el procedimiento diciendo que todo se realiza dentro del marco de la ley con el aval del Ministerio Público. Nosotros queremos fotografiar los documentos porque ya desaparecieron, se hicieron denuncias y desaparecieron. Entonces, para nuestra garantía, lo que queremos es solamente, que es lo que se está haciendo, es solamente sacarle fotocopia a los documentos que se van a entregar. Nada más que eso. El fiscal René Fernández indicó que procedieron a la incautación de documentos varios administrativos de numerosas oficinas de la facultad a raíz de la denuncia realizada por los estudiantes, aclarando que por el momento no hay imputados en esta causa. Estamos apuntando a documentaciones vinculadas con la contratación del personal, con el cumplimiento de la asistencia del funcionariado y de los docentes, también con la regularidad de los cursos de posgrado y también respecto a la ejecución presupuestaria, principalmente en lo que se refiere a bonificaciones, a remuneraciones extraordinarias y salario. Ante la denuncia de que también en esta casa de estudios se habrían quemado documentos, primeramente se lacraron todas las dependencias para luego procederse al allanamiento.